Rollo arcoiris. Primero, vamos a necesitar un pliegue de alga nori. Vamos a cubrir todo un lado con arroz cocido. Damos vuelta y del otro lado vamos a agregar pepino en tiras, canicama y camarones un poco desmenuzados. Enrollamos y damos forma. Necesitamos también aguacate, atún, salmón y jamachi, todo en tiras delgadas. Vamos a colocar las tiras sobre el rollo agregando una tira de aguacate entre cada una hasta cubrirlo por completo. Cubrimos con un trozo de papel mantequilla y volvemos a dar forma cortando después en pedazos. Retiramos el papel y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.